Sofía y Alejandro se separaron oficialmente Emma le preguntó a la pareja si romperían definitivamente y Sofía respondió que sí porque no quiere hacerle pasar un mal rato al balá. Sofía Swaskun y Alejandro Alba la han terminado su relación en MIB, y esta vez parece que el fin es definitivo. Oficialmente, la pareja ha decidido darse un descanso, incluso después de que Rafa Mora insinuara en Sábado Deluxe que la ganadora de Supervivientes 2018' podría estar embarazada. Las cosas no acabaron exactamente bien entre Swaskun y Albalá, pues hasta ahora hay muchos roces entre ellos. La verdad es que a ninguno le ha sentado bien la ruptura, pero ambos creen que eso es lo mejor para los dos, aunque el público y sus seguidores piensan que quizás puedan volver a estar juntos en un futuro. La ruptura en el plató. En el plató, Emma les preguntó a Sofía y a Alejandro si su relación terminaba definitivamente en ese momento. La chica respondió que estaba de acuerdo en romper porque no quería que el muchacho sufriera, ni que pasara mal los momentos con ella, mejor cortar y dejarlo así. No obstante, Emma aprovechó la oportunidad para preguntar si la pareja tenía algo que decirse. ¿Os queréis decir algo? ¿Un adiós por la relación que habéis tenido? Fue la duda que planteó la presentadora. Aunque al principio no quería aportar nada, Albalá no aguantó y le pidió a Sofía que no lo molestara. Las palabras del chico no le sentaron para nada bien a Swaskun, que dejó en claro que no quería decirle nada a Alejandro mientras él mantuviese esa actitud arrogante. La ganadora de Supervivientes 2018' no estaba dispuesta a hablar, porque se sentía un poco herida por la forma en la que Alejandro se dirigía a ella, pero igual expresó que algún día ambos charlarían sobre su situación. La vida da muchas vueltas y seguro nos volveremos a ver, dijo la chica. Los motivos de la ruptura. Sofía y Alejandro han terminado y, como en cualquier ruptura amorosa, estos tienen sus motivos. Uno de ellos ha sido revelado un pleno plato por Albalá, que contó que Sofía había estado hablando con seis chicos además de él. Cuando Emma le preguntó al muchacho cómo se enteró de que Sofía hablaba con otros, Alejandro respondió que lo había visto en el móvil de Swaskun y que ella misma le enseñó los mensajes que la delataban. Frente a esto, Sofía se molestó muchísimo y llamó mentiroso al Albalá, pues la chica asegura que ella no le mostró nunca su celular. Según Swaskun, su ex le habría quitado el teléfono sin su permiso. La pelea no tardó en comenzar frente a las cámaras, que captaron todo. Tú me has robado el teléfono, expresó Sofía, muy enojada y decepcionada con Albalá. La misma Emma ha dicho que, a raíz de sus malentendidos, la historia de esta relación quedará en puntos suspensivos por ahora.